Música Era injusto que lo nuestro terminara así Muchos hablan, no ya saben lo que siento por ti ¿Quién fue siempre tú y yo? No se quede, no se quede, no se quede, no se quede Olvidemos todo lo que pasó Nunca te vi, no es tu apenas un beso Y no sabemos si yo No se quede, no se quede, no se quede No se quede, no se quede, no se quede No se quede, no se quede, no se quede, no se quede Olvidemos todo lo que pasó Nunca te vi, no es tu apenas un beso No se quede, no se quede, no se quede No se quede, no se quede No se quede, no se quede, no se quede Y olvidemos todo lo que pasó Nunca te dejo el papel a lo que pasó Y lo sabemos ¡Muto! Lo sabemos ¿cierto? Ser cuestión del tiempo